Vamos a comenzar. La Policía Nacional sigue haciendo trabajos de acercamiento con la comunidad. Iniciaron la pasada semana el campamento deportivo en los barrios Simón Bolívar y 24 de abril. Está dirigido a 100 niños y adolescentes. La iglesia y clubes coordinan dichas actividades con el sacerdote de la parroquia del sector involucrado y dirigido por un hombre que definitivamente hace un trabajo encomiable, como lo vemos ahí, al coronel Jacobo Mateo Moquete. El mayor general Eduardo Alberto Ten nos instruyó a incrementar las actividades deportivas con niños y adolescentes. Y aquí estamos de la mano con la iglesia y los clubes, dijo Jacobito, el comandante de deportes de la institución del orden. Vamos a escuchar a Jacobo Mateo Moquete. El día de hoy estamos iniciando el campamento deportivo aquí en el Simón Bolívar. Es un campamento deportivo para niños del sector Simón Bolívar y el barrio 24 de abril. Estamos específicamente en el Politécnico, nuestra señora del Carmen. Es un campamento que nosotros lo presentamos y de inmediato fue aprobado por nuestro director general, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Dado que tanto nuestro director general como el ministro de Interior y Policía, pues están inmersos en un proceso de acercamiento de la Policía Nacional hacia los clubes deportivos y hacia los líderes deportivos también, o sea, hacia el deporte en sentido general. No solamente aquí en la capital, sino en el interior del país. Ustedes vieron recientemente que nosotros hicimos una actividad en Nagua, donde estuvimos prácticamente un día entero allá. Ahora estamos con este campamento, que lo que estamos logrando con ello es que esos niños y adolescentes, pues vean a la Policía Nacional trabajar junto con los líderes deportivos. Bueno, ahí está Jacobo Mateo Moquete, esos son, repito, el barrio Simón Bolívar y 24 de abril. En ese tipo de sectores es donde más se necesita la colaboración, el trabajo de acercamiento con la comunidad de la Policía Nacional. Bueno, lo de Jacobo es algo admirable, que no nos vamos a cansar de decir. El gran trabajo que hace, un trabajo comunitario, esa conexión que hay a través del deporte de la policía con la comunidad, es algo resaltable, llevar a los barrios más marginados, a los que menos posibilidades tienen de hacer deportes. Él va y tiene ese contacto, lleva utilería, lleva personajes, ídolos para compartir y que puedan hablar con los jóvenes. Y que le impartan clínicas. Y le imparten clínicas. Y charlas. Entonces, esa es una labor que por años ha hecho Jacobo, aún esté en el departamento comunitario de la policía, porque estuvo también en otros departamentos y nunca se desprendió de ese contacto de llevar a la masa más pobre pelotero de grandes ligas, grandes figuras, para que esos jóvenes tengan contacto con esta figura y estimularlo a hacer actividades deportivas. Así es. Enhorabuena y felicidades una vez más para Jacobo Mateo Moquete, coronel de coroneles, aunque le dicen Jacobito. Sigue siendo Jacobito a pesar del paso de los años, como yo sigo siendo. Ameriquito. Ameriquito. Y Enrique Rojas, señor mayor, ya de más de 50 años, le dicen Enriquito. Enriquito es de la edad de nosotros. De usted no, porque Enrique al lado de usted parece, Enrique sale por la calle con usted y le dicen, no, agarra el niño. No, eso es por el tamaño. No, no, el tamaño. Eso es por el tamaño. Él, usted está dado.